Si hablo de la FEB a la cual esta entidad está adherida, la federación conforma una confederación de docentes argentinos que legalmente lo que le falta a esta DAC, así es su sigla, es la firma para la personería gremial y poderse sentar en la mesa de negociación nacional. A hoy no está en esa mesa de negociación. No obstante, a nivel nacional, por la problemática que tienen todos los docentes a nivel nacional, si bien muy poquitas provincias han cerrado un acuerdo con sus respectivos gobiernos provinciales, pero la gran mayoría de las provincias siguen en conflicto salarial. Por lo tanto, la DAC convoca a un paro nacional docente para el 5 y el 6. Eso por un lado. Por el otro lado, en la mesa de negociación a nivel nacional, se sienta CETERA, UDA, AMET, SADOP, que en el día de ayer pasaron a un cuarto intermedio, por lo tanto, hasta el lunes. Por lo tanto, esta medida de CETERA anunciada está suspendida, lo dijo muy claro la dirigente de CETERA, Marta Maldonado. Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos paros 5 y 6 a nivel nacional. Por lo tanto, esta entidad, por estaría a FEB y FEB a esta confederación, nos vamos a adherir al paro nacional. Bien, la última. Teniendo en cuenta todo lo que se habla de lo que podría ser la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que están solicitando ustedes en incremento salarial, ¿están lejos del acuerdo? ¿Cree usted que están lejos? ¿Más allá de que todavía por ahí no se ha iniciado la paritaria con fuerza? A ver, si hacemos referencia a lo que ofreció el gobierno nacional, el 22%, estamos muy lejos, muy lejos. Y la mesa, esa mesa de negociación nacional lo marcó muy bien una vez salida la primera propuesta, ¿no es cierto?, de esa reunión. Ayer se trabajó duro durante 3, 4, 5 horas en esa paritaria nacional. Quiere decir que se trabajaron sobre números, o sea que no da indicio de que se está trabajando, que hay un avance. Por eso aceptaron pasar un cuarto intermedio. Pero bueno, las expectativas nuestras con respecto a si estamos cerca o lejos, a nivel provincial no sabemos que no hay nada, no hay nada. Ahora, el 35% sí, de aumento. No se negocia. Por debajo de eso no se negocia. No se negocia. Porque también los docentes y el resto de la sociedad tienen que estar sabiendo que cuando hablamos de salario, se está hablando de un salario inicial de 4.800 pesos que hoy están en 3.600. Salario inicial, o sea, quiere decir que es básico, antigüedad, más algunas remuneraciones. Cuando no se llega a ese 3.600, hay docentes que están cobrando garantía. Por lo tanto, también se cae lo que es el salario vital y móvil real. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos que también ir revirtiendo esta situación para blanquearla y que realmente el trabajador sea el beneficiado con lo que la norma dice, no con lo que se propone desde el otro lado. Entonces, estos 4.800 que se propone como indicador nacional es inicial. Hoy tenemos un básico de 1.800 pesos, 1.830 pesos. 2.800 pesos.